El rapero con su letra a la casa, con su mentira a caradura Ya es el momento pa' coger por la cara Escuchale, más vale coger una goma y borrarle Esperando que los gatones salgan en tus agujeros por estando pa' no engañarle Está en la casa haciendo el chulo con probata No hacen caso lo que su nación es necesitar Corrando mal y encima mando la pasta Me basta, pero basta, big man Gracias a nosotros que estás en el gobierno hasta este momento Así que mira hacia nosotros que agitejemos tu estro ¿A dónde estás en tu asiento? No, no, no ignoramos todo lo que está pasando Culpa suya a algún peces Escuchen gente, escuchen él Que los gobiernos son cabrones Que son igual como los ratones Así que hay que cazarlos ¿Dónde, Ibra? ¡En la hueva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!